A ver, y tal como lo había anunciado, ya está en los estudios la ministra Patricia Balbuena. Ella es representante de la cartera de cultura y muchos están hablando acerca de este ministerio ahora mismo porque se suscitó un tremendo escándalo. Y hay que decirlo, Luis Villacorta, el hasta hace poco viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, tuvo que renunciar porque salió al descubierto que el Ministerio de la Cultura le había dado la licitación, la buena pro, a una empresa que había sido fundada y gerenciada justamente por este, hasta hace poco, funcionario del Estado. Terrible realmente, pero ahora quién tiene que salir a responder y ya lo ha hecho frente al Procurador Anticorrupción, ante el Contralor de la República y esta mañana también en el Congreso de la República, la titular de la cartera, la ministra Patricia Balbuena, quien está con nosotros, y le agradezco por supuesto por venir. Gracias, ministra. Buenas noches. ¿Han pedido hoy los sapristas su interpelación? La quieren sacar del carro. Sí, bueno, y como yo he señalado, es un derecho de los congresistas acudir a este mecanismo, lo cual también es importante destacar, reafirma que estamos en un Estado democrático, donde se respeta el equilibrio de poderes y donde si se suscita, digamos, se configura la posibilidad de la interpelación. Yo acudiré a ella, porque justamente se trata de eso, de respetar las instituciones, ¿no? Y yo iré al Congreso las veces que sea necesario. ¿Pero le parece injusto que la asisten? ¿Le parece injusto que mañana la puedan interpelar? Me parece, digamos, que nosotros como ministerio estamos desarrollando todas las acciones que nos corresponden, no solamente en términos de este proceso, sino tomando también otras medidas en relación a la reorganización de la Dirección General, en relación a la revisión de todo el legajo del personal, en relación a la orden que he dado de revisar todos los procesos de contratación, no solamente los procesos grandes, sino también los que tienen que ver con hasta las ocho IT. Es decir, estamos trabajando y seguiremos trabajando, ¿no? Porque, digamos, estas situaciones, lo que queremos señalar la ciudadanía, es que nosotros no estamos acá cruzados de brazos, tapando ni ocultando nada, sino más bien frente a estos problemas, tomando las medidas y actuando y así seguirás. Claro, pero lo que manifiestan muchas personas es, de todas maneras, por más de que ella no sabía, refiriéndose a usted como ministra de Cultura, tiene que asumir una responsabilidad política y dejar su cargo, porque se ha evidenciado que no puede controlar una licitación, una buena pro, un concurso público. Mira, yo creo ahí también que la responsabilidad, mi responsabilidad política es dar la cara. Mi responsabilidad política es resolver la situación. Mi responsabilidad política es representar a los 2.000 trabajadores del sector cultura que todos los días están haciendo algo por el país, ¿no es cierto? Y que ese tipo de cosas oculten todas las cosas que estamos haciendo y que están en proceso de salir. Entonces, lo que yo creo es que esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad podría ser sencillo, mira, me voy a mi casa, vuelvo a mi vida en la universidad, vuelvo a hacer mis cosas, como me gustaría tener un poco más de tiempo para estar con mi familia y con mis hijas, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que me toca a mí es estar acá. Usted habla ahora de una reorganización, ¿no? De empezar a generar filtros al interior del ministerio para que no se vuelva a pasar una situación como esta naturaleza. Pero yo bien le podría preguntar, ¿y por qué esa reorganización o esa primera organización no se llevó a cabo antes para justamente evitar que de pronto se suscite un escándalo, nada menos que con un viceministro involucrado en una buena pro, claramente a dedo, porque la empresa que ganó había sido de su propiedad. Mira, yo creo que eso también es importante decirle a la ciudadanía. No es que por primera vez y frente a un caso, digamos, dado que involucra a personal de alta dirección, se está reaccionando. Desde que yo asumí el cargo, una de las cosas que he hecho es, digamos, he implementado una serie de procedimientos administrativos contra muchos funcionarios del ministerio. Yo viajo muchísimo las regiones y me reúno con los equipos de trabajo y voy a entrar y reviso y me reúno con todos los equipos. Por ejemplo, en la región La Libertad, yo encontré una irregularidad en una unidad ejecutora. ¿Qué hice? Destituir al equipo de esa unidad ejecutora, ordené a la OSI para que interviniera y se está ahora haciendo un proceso de fusión entre la ejecutora y la dirección desconcentrada. Eso lo hice hace más o menos 3, 4 meses atrás. Pero claro, ahora estamos hablando de un viceministro que además tenía un cargo muy importante y me imagino que a Luis Villacorta lo eligió usted para que ocupara el cargo de viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, ¿o no? Así es, pero lo que quería decir es que esta acción, este caso, obviamente involucra una mayor atención por el nivel del cargo y del rango de los funcionarios de los cuales estamos hablando, por supuesto. Pero lo que también quiero decir ante la pregunta que tú me hacías, ¿por qué recién ahora declaran organización? No, hemos estado haciendo y declarando en la organización varias áreas del ministerio, unidades ejecutoras, ¿no es cierto? Hemos retirado a varios funcionarios, directores de ejecutoras, a varios directores de DDC, hemos iniciado una serie de procedimientos de administración. Es decir, no es que recién por primera vez la ministra de Cultura se entera de que algo pasa y recién hace el gobierno, hace bastante tiempo estamos trabajando, digamos, de manera intensa en el ministerio. ¿Cuándo y cómo se entera usted de este asunto? De que el viceministro había logrado que una empresa, Arqueo Andes Sac, ganara el 15 de noviembre, hace pocos días justamente, esta buena pro para encargarse de las evaluaciones arqueológicas y comprobar que ningún monumento, por supuesto, sea dañado durante la realización del rally de Dakar. Como una empresa que fue de su propiedad y donde él, además, tuvo el cargo de gerente, nada menos. Sí, bueno, ahí hay una clara vulneración, digamos, como se ha detectado en esta irregularidad y por eso el proceso ha iniciado un proceso declaratorio de nulidad que hoy día se vence y hoy día... ¿No se le pagó un suelo a esta empresa? No se le vengó, no porque no logramos firmar contrato, se paró a tiempo, o sea, adjudicó la buena pro por el comité de selección, pero no se logró firmar contrato y por tanto no se le vengó y ese proceso ya hoy día ha sido declarado nulo. Ministra, cuando usted lo convoca y le dice, ok, te vas a encargar de este puesto, viceministro de patrimonio, industrias, culturales, ¿sabía que él estaba ligado a una empresa que él mismo había fundado y en la que había trabajado en el cargo de gerente general durante tanto tiempo? Mira, nosotros cuando hicimos la selección y cuando me encargaron de ministra, hice la búsqueda y la selección de los dos viceministros que se requieren para el cargo. En este caso hicimos una serie de búsquedas, una serie de entrevistas y llegamos a, digamos, al viceministro a partir de una serie de referencias y realmente la experiencia académica, profesional, mostraba una solvencia en la especialidad que es muy importante en el ministerio, que es la arqueología. Y por eso, digamos, lo calificamos, lo evaluamos y pedimos más referencias y todas estas fueron bastante positivas y por eso es que le asignamos en esta alta posición y de confianza, como tú señalas. Nosotros también teníamos conocimiento de que el viceministro tenía una participación en la vida privada a través de esta empresa. Y le digo, perdón, que le interrumpe, en algún momento, por si acaso, tienes que saber que no puedes mezclar tu función en el aparato estatal con las que fueron tus actividades privadas. Cuando se asume la función pública, uno sabe que la única posibilidad de otra actividad que se desarrolla, solamente la permitida, es la docencia académica. Ninguna otra. Uno tiene que dejar todo lo que hace, digamos, ¿no?, que genera otros ingresos para poder, digamos, asumirla. Eso es parte de asumir la función pública. El viceministro fue designado y cuando, digamos, también por nuestras propias normas, cuando alguien es designado, tiene que dejar toda la... transferir sus acciones, renunciar a la jarencia general, que fueron los documentos que se nos presentó también. ¿Se siente engañada, entonces, por el señor Luis Villacorta, el viceministro? Lo que yo creo es que acá, lo que no ha habido, digamos, no, es que, digamos, yo no sabía, yo, digamos, no, he estado... Me informé el día 21 de noviembre, lo que yo creo es que eso es un duro golpe para el sector, pero estamos sobreponiéndonos y saliendo adelante, ¿no? Pero le hago esa pregunta, ¿se siente engañada porque usted lo eligió? Personalmente, yo siento que ha habido, digamos, no, ha habido una confianza, una relación. Yo también, mi vínculo con el viceministro se dio en, básicamente, es una relación laboral, que empezamos en una relación laboral de respeto y consideración a su alto nivel académico, ¿no es cierto? Pero también, como tú dices, uno se siente que no poder... no entiendo qué pasó, no entiendo cómo... ¿No se lo preguntó cuando le dice tienes que presentar ahora tu carta renuncia porque ese cargo te tienes que ir después de eso? Bueno, digamos, el viceministro tendrá que hacer sus descargos ante las instancias administrativas y penales. Bueno, lo que el viceministro nos ha señalado, nos señaló, fue que él desconocía esta situación, que él no conocía, digamos, que esto había pasado y que su empresa había postulado, ¿no? Y que el comité de selección o las personas involucradas en la línea tampoco la habían informado, ¿no? Y eso es la versión que él nos alcanzó y que en un primer momento nos sorprendió, nosotros nos quedamos como... pero que no conocía nada, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? ¿O sea, qué clase de viceministro era entonces? Bueno, entonces ahí, digamos, lo que yo creo es que ya dado el informe que recibimos inmediatamente al día siguiente, fue que había una clara vulneración al artículo 11 de la ley de contratación y adquisiciones y rápidamente identificamos en el expediente que esta empresa había, digamos, una declaración jurada que presenta señala no tener impedimento legal de contratar con el Estado cuando sí lo tenía. ¿Era para un servicio de 350 mil? Era para un servicio de 350 mil y ahí también se identifica que el comité de selección tiene todos los elementos de saber que esta empresa estaba conectada con el viceministro. Entonces, digamos, tampoco señaló, tampoco se abstuvo, tampoco alertó. Y eso es un tema también que la ciudadanía a veces te pregunta, ¿pero cómo el comité? ¿Por qué? Porque por las reglas de contratación y de adquisiciones, los comités de selección son autónomos, es decir, uno no puede interferir. Ellos trabajan solos, ¿por qué? La lógica de la ley de contratación es de proteger que nadie, ¿no? ¿Cuántas personas se integran en este comité de selección? Tres. Ok, pero ¿qué clase de comité hay? Porque no puede ser que estas tres personas reciban información de postulantes a una licitación pública y no se hayan dado cuenta, teniendo el CV, teniendo evidentemente el historial de las personas que trabajan, más aún los que ocupan cargos como ministros o viceministros, que esta empresa de nombre Arqueo Andes la formó y la gerenció por ese ministro. ¿Usted cree que allí hubo algún tipo de participación? Sí, digamos, por eso es que, digamos, parte de las medidas que hemos tomado es una medida cautelar que separa a estos tres funcionarios. Ah, ¿los están separados también? Por supuesto, están separados. Además, no solamente a estos tres funcionarios que fueron parte del comité de selección, sino también a otra funcionaria de la dirección general, como también al director general de patrimonio arqueológico. Es decir, hemos separado a cinco personas de esa dirección general y hemos declarado en reorganización a esa dirección general. Y hemos, además, pedido a la OCI, ¿no?, que se instaló el mismo 22, la OCI de la Contraloría. Ya estaba instalada en el ministerio revisando todo el expediente. Hoy día nos hemos reunido con el vicecontralor. Él nos ha ofrecido toda la celeridad para poder el día viernes tener ya el informe de la OCI, donde se señalarán cuáles son las medidas que continúan y con eso seguiremos los procedimientos administrativos. Y el procurador Amado Enco ya tiene todos los expedientes y a él le tocará identificar qué tipo de configuración de delito penal se ha dado y él activará la fiscalía. ¿Qué le ha dicho el presidente de la República, Martín Vizcarra? El presidente, como nos habla de instrucciones, y en relación a este caso, es que seamos, lo sancionemos en el mayor, digamos, en el menor tiempo a los responsables. ¿Siente que sigue confiando en usted o que se ha perdido eso? Mira, yo sigo mi función, ¿no es cierto? Yo sigo el presidente, lo que me ha pedido es que yo ordene todo el ministerio para encontrar todos los responsables, que todos sean separados, que se investigue si esto es un caso, son dos casos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la configuración de los delitos frente a los cuales estamos? ¿Cuál es la sanción administrativa? Y que procedamos sin ningún tipo de contemplación frente a esta situación. Tenemos que ir terminando, ministra. ¿Usted reconoce algún error? ¿Siente que ha fallado en su cargo como ministra por el hecho de que se le haya pasado algo así, que es gravísimo, y hay que decirlo? Mira, yo me he puesto a pensar qué podía haber hecho para poder imaginar que esto podía pasar, ¿no es cierto? Uno se pone también a pensar, ¿qué pude haber hecho? Y yo, en realidad, como te digo, seleccioné al viceministro por el currículum académico, por el currículum profesional. Ese fue mi criterio, en la búsqueda del mejor personal para el ministerio que se lo merece. Yo no esperaba que esta situación se produjera. Nosotros tenemos una línea administrativa, que es la línea que coordina los procesos de adquisiciones. Nosotros vemos las decisiones principalmente política pública, pero también es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad asumir que estas situaciones se producen en el ministerio, pero también por eso es mi responsabilidad darle la cara, resolverla, sancionar, detectar y garantizar que ni un sol del agrario público se vaya, digamos, a manos que no se las merecen. Pero es consciente que de repente ni siquiera le va a alcanzar el tiempo para reorganizar y nombrar a nuevas personas porque el Congreso de la República podría decirle hasta aquí no más. Sí, pero también es nuestra función de cada uno de los que trabajamos en el aparato público es que hasta el último día y hasta el último minuto que estemos en nuestro puesto, para eso estamos allí, es seguir trabajando. Gracias, Ministra Patricia, por haber estado con nosotros aquí en 90 Central.